¿Cuál es el futuro en el aire? Sí, claro. De momento estoy aquí entrenando, dándolo todo, intentando hacerme un puesto, pero bueno, es cierto que no sé qué voy a hacer aún. ¿Qué te gustaría? No sé, la verdad que estoy abierto a todo lo que pasa. ¿Y levanta lo que están interesados? Sí. ¿Y eso te hace también un poco a nivel de cabeza, pues estar un poco entre dos aves? No, yo estoy tranquilo, la verdad. Yo soy una persona muy tranquila y en ese sentido no siento ninguna presión ni nada por el estilo. Creo que allí pasé un año muy bueno y bueno, el interés es real y aquí estoy contento también, así que las dos opciones serían buenas. Bueno, Pedro, ponemos un poquito hasta ahora el balance positivo, estos amistosos, porque tenía cero, con goles, con valores. Sí, creo que está siendo una buena toma de contacto de principio de temporada, a nosotros nos gusta jugar, aunque tiene exigencia física, jugar 45 minutos, pero bueno, y son partidos muy seguidos, pero yo creo que cada vez el equipo está mejor. Bien, yo creo que irá haciendo pruebas con varios sistemas, de momento hemos ido jugando 4-3-3 normalmente y bueno, hay que adaptarse a esa posición y lo que él decida estará bien. Bueno, es pronto, yo creo que normalmente nadie estamos al 100% físicamente, yo creo que es un chico que tiene muy buenas cualidades, es muy joven y creo que nos puede dar mucho, creo que es un buen jugador. Bueno, de los tres partidos yo he jugado uno ahí, el primer partido de todos, la que juega la segunda parte, y estuve muy muy cómodo ahí, los dos siguientes pues he jugado un poco más adelantado, hoy me he encontrado más cómodo que ayer, he encontrado mejor la posición, es una posición a la que me tengo que adaptar, evidentemente estoy más acostumbrado a jugar por delante de defensa y bueno, no sé si vamos a jugar con este sistema o con otro, pero vamos, yo creo que nos estamos adaptando bien y cada vez lo tenemos más cogido. ¿Recalca PPM el balón parado? ¿Crees que será fundamental esta temporada? Siempre, yo creo que el balón parado siempre es clave, tanto a favor como en contra, el año pasado nos dio bastantes puntos en partidos muy importantes además y creo que este año va a ser igual, yo creo que todos los equipos pues se benefician o se ven perjudicados por el balón parado en muchas ocasiones, así que yo creo que es algo muy importante. ¿Y respecto a los canteranos, cómo lo valoran sus actuaciones? ¿Ves alguna posibilidad de quedarse en el primer equipo? Todos, yo creo que todos tienen que tener esa ambición de quedarse en el primer equipo, creo que la gente está haciéndolo bien, está peleando, está entrenando bien y ojalá, cuantos más canteranos haya en el primer equipo mejor. Vale chicos, muy bien.